No te voy a negar en la cocina, especialmente en la parrilla, parrilla especial hoy. No solamente yo, seguramente mucha gente que está en casa y que sigue los viernes. Perfecto, bueno, viernes de parrilla aquí en el Día de la Revista y hoy adecuándonos a las festividades de la Semana Santa, ¿no? Domingo de Ramos, nosotros también tenemos nuestra propuesta de pescado, pero a la parrilla. Por lo general hacemos en el horno o frito, rebozado, pero hoy quiero proponer algunos pescados que no se hacen a la parrilla comúnmente. Ya, ¿cómo cuáles? A ver, muestra. Tengo acá, por favor, tengo una trucha rosadita, hermosa, trucha del lago Titicaca. ¡Qué bueno! ¿Alguna vez comí el lago Titicaca? Sí, suave. Me encantó. Aquí tengo merluza, ¿ya? Merluza, ¿sí? Y aquí tengo, ¿dónde está? Aquí tengo basa, ¿ya? Llamado basa, un pescado llamado basa. Ahora, ¿qué es lo que hicimos de diferente acá? Para que ustedes se entiendan. Este pescado basa, que también es de La Paz, de La Paz viene igual que la trucha. En el basa, ¿qué es lo que puse? No sé si pueden ver, puse ralladuras de limón y jugo de limón y un poquito de sal. Un poquito de ajo en polvo. Bueno, a la trucha yo cambié un poquito, la trucha es de un sabor suave, entonces vamos a jugar con la trucha hoy. Puse también limón, un poquito de pimienta molida y un poco de sal. Cae bien el limón siempre en el pescado, ¿no? Sí, 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 es maravilloso. Y aquí a esta merluza solo puse limón y romero. ¿Por qué no puse sal aquí? Porque es un pescado de mar. Ah, claro, ya. Un sabor suave, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Miren, aquí tengo, comencé con la trucha, miren, el lado del cuero, de la piel para abajo. Puse aceitito, exacto. Y puse en aluminio, porque por lo general la parrilla friega sus pescados muy delicados. Entonces vamos a hacer como un sobre o un papillón. No se preocupe aquí, pongo aquí y miren, un papillón, miren. Renato, yo sí tengo que comprar ese papel entonces. Papel aluminio, no, papel aluminio para cocina. Tengo un que estoy adelantando aquí. Y vamos a hacer lo mismo con la merluza y el vaso. Miren, pero lo siguiente. En la merluza voy a poner, como es de mar, voy a poner mantequilla en lugar del aceite ahora. Va a quedar muy bien eso, ¿no? Mira, pongo mantequilla, pedacitos de mantequilla. No se preocupe, mantequilla va a dar una doradita. Esperemos que dé una doradita también, aunque está mucho bien. Y el saborcito también. El sabor. Que le va a dar un sabor especial. Exacto. Miren, pongo aquí, miren qué bonito. Es un pescado muy, muy suave. Si yo quiero comprar este papel aluminio, más o menos, ¿cuánto voy a gastar? Niña, hay de varios tamaños. Hay de varios tamaños. Nosotros compramos grande aquí porque usamos mucho, ¿no? ¿Accesible el precio? Sí, accesible. También aquí a la parrilla, miren, por favor. No hay problema. Y el último que voy a hacer, con mantequilla también, es el baza. Mira qué pescado hermoso, ¿no? Blanquito, bonito. Este tiene ajito, o sea, tiene ajito. Es importante también poder observar el estado que está comprando los pescados, así que tómenlo en cuenta, ¿no? Seguramente esta semana la gente va a consumir mucho pescado por la semana salida. Y hay una lista de precios también para regular y para que usted no se deje engañar, ¿no? Porque en esta fecha tiende a subir un poco, entonces. Y otra cosa, gente que está en casa. Si usted tiene su pescado de su preferencia, su pacú, el pescado que su rubí quieren hacer también, no hay ningún problema. En lo tradicional, pueden usar esa misma técnica. Esto le iba a preguntar, ¿puedo hacer la misma? Sí, sí, porque ¿qué es lo que pasa? Esos pescados son pescados muy suaves de cocción rápida. Por ejemplo, la merluza, cuando hacemos el sartén de tres minutos por lado, ya está. En la parrilla va una cocción un poco más lenta, pero miren que quiero mostrar acá, miren, el aceitito que puse. Eso cómo está yendo, a ver, qué guía. Miren, miren qué bonito. Hermoso se ve, ¿no? Claro. Y el detalle es que el fuego no esté muy fuerte, como para el churrajo, como bajar un poquito más. ¿Cómo me doy cuenta de la temperatura del fuego? Recuerda que cuando estamos haciendo churrajo, contamos hasta 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aguanté. Si yo aguanto, la carne también aguanta. Para tener un proceso de cocción, es un buen tiempo. Muy bien. Y después ya preparé unas salsas para acompañar el pescado, que otro día sea el especial de salsa. ¿Qué tipo de salsa va a ser? Esta salsa verde de perejil, una salsa de ajo y los papines. Me encanta. Muy bien, entonces. Mira acá, los papines. Yo me voy a quedar en su cocina porque quiero aprender. Este viernes he hecho rasguete, pero con pescadito a la parrilla. Hay sugerencias, Renato. Sí, vamos a comer bien. ¿Dónde? Con Catrina y el mundo. Con Catrina y el mundo. Adelante, por favor. Me encanta cereales, así que usted tiene la oportunidad ya de comprarse en una venta cercana a su casa. Está buenísimo, ¿no? Cuando uno quiera ponerse un tatuaje. ¿Cuándo me va a regalar mi cereal de frozen? Terminamos, vamos de la cocina. Termina acá y yo voy a traer una con leche o con yogur. Con yogur, por favor. Mi gente, qué linda que está en casa. No iba a explicar, voy a explicar. Sí, por favor, a ver. Tengo papines acá para que acompañemos nuestro pescadito. Ya, voy a explicar. Esos papines con casca y todo, ¿qué es lo que hice? Lo lavé bien, con cepillito y todo, bien lavadito. Lo hice hervir por 20, cuando comé hervir, 20 minutos. Apago, saco de agua caliente y frío. Muy bien. Después, ¿qué es lo que hice, chicos? Lo estoy marinando, que es como un escabecito. Tengo aquí vinagre, aceite, sal y perejil. Perejil. ¿Y qué es lo que hacemos? Ponemos en la heladera, ponemos en la heladera de un día para el otro y eso queda espectacular. Van a probar yo hice anoche para que esté con el sabor que debe estar hoy en la mañana. Está frío, está en la heladera. A ver, una vez más para que me dé tiempo de anotar cómo hizo. Súper sencillo. Un kilo de papines, lo lavé muy bien lavadito. Puse hervir, cuando comenzó a hervir, 20 minutos. Apago y escurro el agua y pongo agua fría. Ah, no, un detalle. Antes de poner hervir, tomé la molestia de pinchar unas cuantas veces cada uno con el tenedor para que se impregne con el sabor. ¿Sabes cómo es riquísimo? Después lo puse en agua, un poquito de agua, vinagre, aceite de oliva y puse perejil. Ok, súper sencillo. ¿Qué le parece? Me parece maravilloso porque todo lo que se cocina en el día, las revistas deliciosas. Anote la receta para que usted lo haga el fin de semana en su casa. Es muy buena oportunidad. Gracias por acompañarnos. Una breve pausa al retornar. Hay mucho más. ¡Qué viernes! Estamos de vuelta en esta cocina deliciosa. Quiero que muestren todo porque después nos vamos a decir que nos mostramos. Miren, aquí está. Con papillón yo saqué una. Ya, ya está mi trucha, ya está. Mira, qué belleza. ¡Qué delicia! Estas truchitas y estos pescaditos a la pastilla están deliciosos. Si usted en casita pudiera saber el aroma que tenemos aquí, seguro que hoy día cocina esta misma receta. Acá tenemos el emplate. Bueno, emplastamos así. Hablaron del mar, una conchita del mar. Mira, un poquito de sal, a ver, ¿qué te parece sobre ese pescado? Me encanta. Vamos allá. Mira, qué belleza. Una excelente opción para esta Semana Santa. La verdad que una belleza le ha quedado renaciendo a su plato. Sí, hasta mi lucita está. Así es. Vamos a comer. Vamos a degustar, por favor. A ver. Ahí está. Nota. Mira, mira, mira la suavidad. La suavidad. Mira qué belleza. Dime, nota. La nota. La nota, por favor. La nota. La nota curiosa del día. ¿Cómo está? ¿Sí? 10 de 10. Ay, a ver. Felicidades. Porque más que es mi hermana. Es mi hermana. A ver. A ver. Qué rico. Qué rico. Delicioso, ¿no? La verdad es que muy rico. Sus papitas me había comentado que las había hecho también como tipo escabeche, estas papines. Así está. ¿No? Los vamos a mostrar por acá. Miren, estos son los papines en escabeche. Qué delicia. Hágalo en casita. Ahí está. Muy rico. Está buenísimo. Como siempre. Una cosa muy importante. A ver. El pescado se cocina rapidísimo. Fueron tres minutos por lado y ya está. Así es. Tres minutos por lado y ya está. Muy bien. Bueno. Nos vamos a la cancha porque seguimos con el show de goles porque este churrasquete fue otra vez un éxito. Ya venimos. Vamos con más. Venimos. Vamos a la cancha. 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 Vamos a la cancha.